Música Y mañana ve el amanecer entre mis ojos Que me levanta, que me atrapa Que me entulza, que me mata Que me dice, pinta la plaza Que despierta tantas ganas de volar Las ganas de volar No, 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 yeah Las ganas de volar No, 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 yeah Lévame hasta allá donde yo pueda estar así Contigo me podría perder y nunca más dejarte ir Y siénteme así, muy despacio, que todo esto, esto es para ti Mi vida de ti, mi vida de ti Cada vez el santo Que me levanta, que me atrapa Que me entulza, que me mata Y me dice, pinta la plaza Que me despierta tantas ganas de volar Mis ganas de volar No, 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 no ¡Soy tú! Mira lo que has hecho tú En mi mente me doy tú Mira lo que has hecho tú Mira lo que has hecho tú